¿Os parece feo el catalán? ¿Y por qué algunos verbos tienen una i al final? Soy, doy, estoy, voy… A ver, ¿qué tiene que ver eso con el catalán? Nada. Pero es que no dejo de pensar en ello. Bueno, la verdad es que se puede relacionar con el catalán. Y es súper interesante. Hola, buenas tardes. Desde hace mucho tiempo he escuchado a mucha gente decir que el catalán es feo. ¿Pero realmente es feo o está asociado a una idea política? Los catalanes son polémicos. Esa polémica provoca antipatías, y eso afecta a la visión de la lengua que hablan. Tiene sentido, ¿no? Hay más lenguas autóctonas en España, además del catalán valenciano balear, el gallego, el euskera… Espera, porque aún no he terminado. El occitano oaranés, el asturleonés y el aragonés. Desde mi punto de vista, totalmente subjetivo y basado en lo que yo como persona individual he escuchado durante toda mi vida, la que más antipatía provoca es el catalán. Por favor, dejadme ahora mismo un comentario diciendo si os gusta el catalán o no y por qué. Bueno, llevo seis meses queriendo hablar de esto. En octubre estuve en Barcelona y quedé con Aida, del canal Filóloga de Guardia. Un canal en catalán que está bastante bien. Mi plan era hacer un experimento sociolingüístico para demostrar cómo la política puede afectar a la visión que se tiene de una lengua. La idea original es ir a Barcelona y que Aida se dirigiera directamente a las personas hablando en catalán. Mi hipótesis. A nadie le va a importar o parecer extraño. Hola. ¿Os podéis hacer unas preguntas rápidas? Después repetiríamos el mismo procedimiento pero en la tierra enemiga, Madrid. Hola. ¿Sabes qué lengua estoy hablando? Perdón. Mi hipótesis. La gente va a reaccionar mal. Algo del estilo, que no me hables en esa lengua, que estamos en Madrid. Realidad. ¿Os agrada el catalán? Sí. Sí. Que es una lengua muy bonita. Hombre, sí. Es un idioma muy bonito. Yo no me di por vencida, así que pensé, bueno, seguro que esto es porque hay una cámara delante. Mirad lo que dijo una persona cuando pensaba que ya no estábamos grabando. Así que volví a salir a la calle en la Castilla Profunda, Guadalajara. Esta vez no iba a grabar a nadie en vídeo, solo en audio. Y además, les dije que iba a distorsionar su voz para que no se les reconociera. Y para que pudieran ser totalmente sinceros con sus respuestas. Me lo preparé bastante bien porque empecé con unas preguntas para que se relajaran. ¿Qué piensas del francés? ¿Te parece una lengua bonita? ¿Y el alemán? ¿Y sabes qué otras lenguas se hablan en Francia? ¿Y en Alemania? Y al final, como quien no quiere la cosa, ¡pum! ¿Y el catalán? ¿Te parece una lengua bonita? ¿Y las respuestas? Sí, sí, entiendo que para ellos más que para mí, pero sí, como cualquier lengua. ¿La lengua te parece bonita? Sí, claro, es una lengua romance muy bonita. Pues igual que antes. Uy, perdón. Pues igual que antes. Parece que ahora a todo el mundo le gusta el catalán. ¿Me he dado por vencida? Sí. ¿El vídeo termina aquí? No. Ya sabéis que yo estoy considerada como experta en catañol, es decir, la variante del español que se habla en Cataluña y que tiene muchísimas influencias del castellano. Así que tengo la obligación de convenceros de que es una lengua súper bonita. Y también tengo la obligación de llegar realmente al C2. Voy a reservar ahora mismo una clase de catalán en italki. A ver, ya sabéis que italki es una plataforma donde podemos encontrar a profesores particulares online de un montón de lenguas, entre ellas el catalán. Pero hay tantos profesores que a veces es difícil saber cuál es el mejor para nosotros. Yo soy profesora de español, bastante buena la verdad. Pero tengo un tipo de alumno con el que funciono mucho mejor. Me gustan los frikis de la gramática, no os voy a mentir. Es importante que haya compatibilidad entre la forma de enseñar y la forma de aprender. Ahora italki tiene una campaña para encontrar al profesor perfecto para ti. Y es gratis. Las recomendaciones, las clases hay que pagarlas que el profesor tiene que comer. Si hacéis clic en el link de la descripción llegáis a esta página. ¿Qué tipo de clases estás buscando? Gramática. ¿Qué rango de precios? Venga, hasta aquí, por la mañana. ¿Necesitas un profesor que hable también otro idioma? Pues también no nativos, me da igual. Vamos a poner aquí... Pero vamos, por compromiso, porque en realidad yo ya tengo un favor. Pues que me haga participar y me deje interactuar. Pues yo quiero que sea puntual, que sea exigente y quiero que sea divertido. Bueno, vosotros podéis responder a todas para que conozcan mucho mejor vuestras preferencias. Y en función de lo que he puesto me va a mostrar a nueve profesores que encajan conmigo. Esto nos ahorra muchísimo tiempo porque en lenguas como el inglés o el español hay muchísimos profesores. Vale, ¿y qué pasa si no me gusta ninguno de esos nueve que me han enseñado? Pues la semana siguiente, si estás registrada, italki te mandará una nueva lista con más recomendaciones de profesores que encajan con lo que tú has dicho que prefieres. ¿Y si me sigue sin gustar? Pues Dorotea, es que entonces el problema quizás lo tienes tú. No, a ver, pues te seguirá proponiendo más opciones. Bueno, vale, ¿y qué pasa con la I al final de los verbos? Pues eso es una marca de algo que todavía tiene el catalán y que el castellano ha perdido. Algo súper guay, como que el pasado en catalán se forma como nuestro futuro. ¿Y? Para nosotros, voy a comer es un futuro, ¿no? Pues en catalán es un pasado. Nosotros usamos ir a más infinitivo cuando queremos hablar del futuro. Lo voy a explicar. Esto existe también en lenguas no romances como el inglés. I'm going to explain it. Y tiene la misma estructura con el verbo ir. Si vas a hacer algo, es lógico que sea futuro, ¿no? Dato curioso, esta perífrasis y la de tener que más infinitivo se consolidan en español en el siglo XIX. Bueno, pues esta misma frase en catalán es, atentos, un futuro también. Pero no has dicho que era un pasado. Vale, espera, esto es algo coloquial y que se usa por influencia del castellano. Pero si le quitamos esa a, dejamos de tener un futuro y pasamos a tener un pasado. Sí, esto significa expliqué. También existe la forma simple en catalán. Y es más frecuente que la perífrasis en algunas variedades. A ver, ¿y por qué es así en catalán? ¿En qué cabeza cabe eso? Pues la verdad es que es una móvida. Lo voy a intentar explicar de una forma súper simple y llena de inexactitudes para que se entienda. En catalán, el verbo ir es aná. Y aná más infinitivo tiene un valor incoativo. Pues ya has empezado mal, ¿por qué no se entiende? Algo con un valor incoativo habla del inicio de una acción que va a cambiar. Por ejemplo, se tiene un montón de valores. O sea, que lo podemos encontrar en un montón de sitios con significado diferente. Este tiene un valor incoativo porque habla del comienzo de una acción que va a cambiar. La de dormir, porque pasamos de estar despiertos a estar dormidos. Voy a comer pasa de no comer a comer. Y en catalán es incoativo porque pasa de hacer algo a dejar de hacerlo. Es decir, una acción terminada, un pasado. Vale, ¿y lo de la i de los verbos? Bueno, pues en catalán y en italiano y en otras lenguas existe una cosa que ya no existe en castellano. Pero que sí existió. El pronombre locativo. A ver, en español existe, por ejemplo, el pronombre de complemento directo. Tú tienes ese cuaderno tan práctico. Y si sabemos de lo que estamos hablando, de ese cuaderno, podemos decir que lo tienes. Pues en catalán también podemos sustituir un lugar por un pronombre. Vesta na la mierda. A la mierda es el lugar y se podría sustituir por el pronombre locativo, el pronombre del lugar. Vesta ni. A ver, Elena, yo creo que se nota bastante que esto no lo dices tú. Y es un poco cutre. Bueno, yo creo que nadie lo había notado. Para que os hagáis una idea de lo importante que es esto. Si yo en español os digo, ¿ves este botón? Sería raro contestar con un Sí, veo. Nos faltaría algo. Nos faltaría el pronombre. Sí, lo veo. Pues en las lenguas que tienen ese pronombre de lugar también suena muy raro no decirlo. Oye, esto es muy interesante. ¿Pero qué tiene que ver con que hay tenga una i al final? Ah, nada. ¡Que no! Es que en español también existió ese pronombre. Y ahora solamente queda en algunas formas. Para hablar de un lugar, en español tenemos tres adverbios. Aquí, ahí, allí. Y acá y allá en Latinoamérica. Bueno, si te quieres poner pedante, también falta allende. La forma culta para decir más allá de. Todas estas formas vienen directamente del latín. Y esta es la que nos interesa ahora. Ibi, en latín, es un adverbio de lugar que significa allí. Con el tiempo, y ya en castellano medieval, pasó a la forma i. Y mantuvo su significado original de adverbio de lugar, con el significado de allí. Pero también adquirió un nuevo valor. Atentos. Un valor de pronombre. Esta es la que nos dio el actual ahí. O sea, pasó de allí a ahí. Y esta se hizo cada vez más dependiente del verbo hasta convertirse en parte de él. Ahí significaría allí existe. Esa i, ese pronombre, acabó uniéndose al verbo ahí. Bueno, vale. Y entonces esa i que tiene ahí al final es lo que queda de ese pronombre de lugar. Sí. Y es igual con otros verbos que terminan en i, como doy, soy, estoy, voy… Pues hay muchos autores que dicen que sí, pero otros muchos que dicen que no. Otra teoría es que esa i es lo que queda de la posposición del pronombre personal yo. Posposición, porque va detrás y no delante. Oye, ¿y este pronombre de lugar no existía en latín? En latín clásico no. Y así, por casualidad, se desarrolló en un montón de lenguas romances. Porque ese pronombre existe en catalán, pero también en italiano, en francés… Bueno, quizás lo tenía en una fase muy tardía del latín, antes de que se desmembraran las lenguas romances. Ten en cuenta que cuando acaba el imperio, el latín hablado tiene muy poco que ver con el latín que estudiamos ahora. Y ya estaría, solamente deciros que en Instagram pongo también muchas cosas interesantes. La natín me lo toca a mi voz en Jurassic Park. ¿Quién inventó la L o por qué se dice voz? Es más correcto que aquel llano o español. Porque es el agua fría o quién es vuestra percera. Aunque al final todo se puede explicar. Gracias a un rey. ¡Que no! ¡No!